...que usted dice y que lo estamos ya siguiendo a nivel nacional. ¿Cómo hacemos en este caso zona andina, hablamos también línea sur, que va a tener el consumo? ¿Cómo hacerlo para vivir? ¿Qué se dice, qué se analiza también desde el bloque opositor? Mire, yo estuve el fin de semana pasado en el Bolsonio y Bariloche y Copetel, que es una cooperativa que no busca una renta, sino un servicio, brindar un servicio, está planteando que no va a poder afrontar aumentos que vienen con el 300, 400 y 500% del gas que ellos distribuyen envasado en toda la región sur de la provincia. Usted sabe que hay algunas localidades que tienen hasta 20 grados bajo cero, cuyos habitantes no van a poder afrontar esos costos, no van a poder no solamente acceder a las garrafas, sino completar su cepel y demás. Y en el caso de que se consiguiera algún tipo de subsidio para que se pudiera proveer, tampoco van a poder las cooperativas, como el caso de Copetel, proveerse nuevamente stock para seguir funcionando. O sea, esto es un cuello de botella, es un aumento que no tienen ni ton ni son. Yo soy autora, junto con otros diputados, de un proyecto de ley que congela el aumento de las tarifas y pone parámetros aceptables, como es el promedio de paritaria, como es un tope en un porcentaje del ingreso familiar al costo de los servicios. Si esto no se contempla, bueno, vamos a vivir en un país en el que en realidad poder acceder a una estufa va a ser un privilegio de unos pocos. Ese proyecto que está hablando, diputada, ¿se pondría en escena en este tiempo que va transcurriendo? ¿Cómo llegaría también? Porque ya es inminente la llegada de un invierno. Bueno, ese proyecto en realidad le estamos haciendo algunos retoques que tienen que ver con las regiones, porque en el caso de nuestra región, además hemos pedido una tarifa especial patagónica por dos razones. Primero, porque en la provisión eléctrica somos un gran proveedor de la Patagonia y no puede ser que no podamos acceder al servicio. Y también pasa lo mismo con el caso del gas. Entonces, este proyecto va a estar seguramente en la calle, discutido por todos, y va a generar seguramente acuerdos con distintos sectores, calculo que a partir de la semana que viene. Esta política del Gobierno Nacional, sin ninguna duda, está afectando a las economías regionales, a las pymes, y recién estamos hablando también del Alto Valle, que también se ha perjudicado con su fruticultura últimamente, con esta política, los reembolsos por puertos patagónicos que fueron sacados también. Sí, el Alto Valle tiene un principal producto que es la fruta fresca, ¿verdad? Manzana y pera, que es fruta fresca y que tiene un costo altísimo de frío. Es un frío muy cualificado, es un frío que no van a poder afrontar los productores y las pequeñas empresas. Quizá algunos sectores más concentrados puedan hacerlo. Pero bueno, también están afectadas hoy la industria frutícola, pero además muchas otras industrias, todas aquellas que consumen altamente energía, van a estar sujetas a una crisis muy grande si no hay rápidamente un parate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!